Ningún Fujimori será candidato en el 2021. ¿Qué significan estas declaraciones de Keiko Fujimori? Se encuentra con nosotros la congresista reelecta de Fuerza Popular, Luz Salgado, y también vocera del partido. Bienvenida. ¿Qué significa esta promesa que está haciendo la candidata Keiko Fujimori? Ningún candidato con apellido Fujimori se presentará a la presidencia en el 2021. ¿No le está quitando aspiraciones a su hermano Kenji que válidamente podría intentar la presidencia de la República? ¿Y que en algún momento ha manifestado que es lo que desea? No, no lo ha dicho así. Pero en todo caso, lo primero es que debemos nosotros rescatar que esta conformación de un nuevo partido político, que va más allá de los apellidos, realmente es cierta. Es con carácter institucional para que quede en el tiempo. Y la formación de nuevos líderes políticos, sobre todo porque hay muchos jóvenes ahora en Fuerza Popular, se trata de eso, de ir formando nuevos equipos que puedan tomar la aposta. Esta, digamos, medida que tanto la han reclamado los opinólogos, los politólogos, para hacer institucionalidad de los partidos políticos, no se está valorando en su debida dimensión. Y lo vuelve a repetir entonces Keiko, y es más, ante las especulaciones de que se va a querer perpetuar en el poder, no pues, este es un partido de verdad y en el que van a ser otros apellidos los que continúen. Pero además, porque la ley lo dice, porque si Keiko es elegida presidenta, también no puede, así como se ha impedido el pase de la señora Nadine Heredia, no puede ser ningún pariente allegado a la presidencia. ¿Es una promesa condicionada a que Keiko Fujimori gane las elecciones? No, no está condicionada, lo ha dicho muy claramente que no está en los planes de Kenji, que es lo principal, y acaba de decirlo, lo han conversado los dos hermanos. Esto es muy importante, la conversación de la familia. Lógicamente, Kenji es el más votado, va a presidir las juntas preparatorias, pero yo también conversé con él. Y entonces, él sabe que no aspira ahorita a dirigir el Congreso de la República. Entonces, quitamos esos, digamos, argumentos que tienen nuestros adversarios políticos para querer decir que no, este es un partido de familia, una dinastía, o que se va a perpetuar Keiko en el poder. Totalmente descartado, se les cayó otro argumento. Hay otro argumento, sin embargo, y esto lo vamos a revisar en las encuestas que se han publicado ayer, donde el antivoto, si bien es cierto, sube para ambos candidatos. 37% Pedro Pablo Kuczynski, 45% Keiko Fujimori. Pero este antivoto podría traducirse también en los pedidos que desea la población. Y uno de ellos es que Keiko Fujimori prometa a rajatabla no indultar a su padre. Y esa es parte de la mochila que lleva la candidata. En la entrevista que le realizaron ayer en Perú 21, ella evade, nuevamente hablar de la responsabilidad penal de su padre en los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Dice, no voy a entrar a debatir sobre los procesos legales. Cuando, de repente, lo que quizá la población espere de ella es que reconozca, porque tiene un padre sentenciado por el Poder Judicial. Quien tiene que determinar el grado de culpabilidad y la clase de delito es el Poder Judicial, no la hija. Pero, por otro lado, cuando me decías que se comprometa, ha firmado un documento, casualmente porque esos pedidos de un sector, no puedes decir que es toda la población ni todo el antivoto, porque hay un antivoto que hay que analizar ahí de dónde procede, pero, en todo caso, ante algunos que querían ese compromiso, ella ya firmó ese compromiso. No va a favorecer ni intervenir en un tipo de relación para ayudar a nadie de su familia, incluidos tíos, primos, hermanos y papá en general. O sea, eso ya lo hizo. Pero lo que nosotros sabemos es que hay un trabajo que tenemos que seguir haciendo, y Keiko lo está haciendo con sus viajes, acercando nuestra propuesta a la población, planteando que realmente quiere ser un gobierno de paz, de reconciliación. Lo primero que dijo ayer es que yo quiero un gobierno de paz, de reconciliación. Tenemos propuestas que no han sido recogidas de la noche a la mañana, como otros candidatos que se animaron en el camino a ser candidatos a la presidencia. Ella ya lo tenía planeado, y este trabajo de encuentro con las poblaciones, sobre todo en el área rural, que es la que nos encuesta, es la que nos da esperanza a nosotros a seguir trabajando en esto y creer que sí podemos ganar. Ya que están mencionando propuestas, justamente también el día de ayer en esta entrevista en Perú 21, la señora Keiko Fujimori menciona algunas situaciones que podrían acercarla más bien al lado de la izquierda. Ella dice que sí se quiere renegociar los contratos con el gas, que los proyectos de Conga y Tía María no van, que no se le va a vender gas a Chile. Se ha insistido también en el tema de la pena de muerte. ¿Esto qué significa? ¿No son propuestas que podrían considerarse más bien populistas? ¿A quién están dirigidas? No, no. Si ser populista es escuchar el clamor del pueblo, mira, el hecho de bajar tú, tener contacto con las poblaciones, hace que tú recojas de primera mano. ¿Por qué recogen lo del 24 y 24? Porque se ha reunido con los policías, los de abajo, los que están ahí abandonados, que ni siquiera les llega la plata de los bonos. Entonces, cuando llega ella a Arequipa y conversa con los agricultores, conversa con los pobladores y le dice, mira, esta empresa nos engañó de tal forma. Entonces, mientras esa empresa no se reconcilie con los arequipeños, eso no va a pasar. Y lo mismo en Conga, que han recibido el engaño del propio presidente Ollantumala, que les dijo una cosa y terminó en otra. Y lo mismo, ocurre un desencuentro de las comunidades con el empresariado. Entonces, asume ese pedido. Y no es una medida populista, es simplemente tener tú la capacidad de escuchar el clamor del pueblo y decir, oye, por este camino no va, porque lo que vamos a tener es otro baguazo. ¿Queremos otra confrontación como la que ha habido en Tía María? No puedes. Tú no puedes ir en contra, y casualmente lo acaba de decir en esta entrevista, nosotros estuvimos en el tema de la consulta popular, porque estábamos de acuerdo. Y hemos vuelto a recalcar que primero es el agua para consumo, el agua para agricultura, que da una gran cantidad de generación de empleo, y luego el agua para minería. Entendemos que la minería es importante, pero tiene que haber una minería moderna, que esté de acuerdo con los estudios sociológicos de la población. Pero no pueden negar que a ustedes en este momento les es muy importante el voto de la izquierda. Quizá la izquierda no tan radical, pero sí de algunos que se sienten más a ese lado de la política, mientras que Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que él no necesita de la izquierda. ¿Cuál es la posición del fungimorismo? Yo no puedo ser, digamos, tan soberbia de decir que no necesitamos el voto de todos los peruanos de buena voluntad. Y aquí cada uno tiene que analizar, ya sea de izquierda, de derecha, de centro, que estamos planteando soluciones para los miles de problemas del país. Quien quiere entender esto, por eso decimos que nos dé la oportunidad. Y las decisiones al más alto nivel provienen del Ejecutivo. Tú no construyes carreteras ni cambias, digamos, los sistemas de seguridad, si no tienes decisión política y firmeza al más alto nivel. Mira tú, ha tenido mayoría hoy en tu mala con los nacionalistas, Perú Posible, Acción Popular, los primeros cuatro años. Pero no había la decisión política para resolver los problemas. Entonces, mientras tú no tengas en la cabeza a alguien que ponga orden, mira el desorden que hay en seguridad ciudadana. Yo acabo de escuchar el informe de ustedes del Callao y me quedaba espantada. Y mi solidaridad con esa mujer valiente que sale a defender a su hijo. Lo que está ocurriendo día a día, por favor, ustedes no pueden salir sin que un taxista los pueda atrapar. Entonces, eso es decisión política para tomar y ver, verificar, estar al pie, estar en el problema mismo. Para eso necesita una persona vital que pueda estar viajando en los últimos rincones del país. Congresista, buscar los votos de todos los peruanos no implica necesariamente sentarse con los líderes políticos que han participado en la primera vuelta. Como por ejemplo, Julio Guzmán, Susana Villarán, que como lideresa política ha expresado su apoyo a Pedro Pablo Kuczynski. Ustedes no lo necesitan. Sí, y Keiko ha llamado por teléfono, en primer lugar, a felicitar por su participación. Algunos le han contestado, otros no, pero ella cumplió. Y me parece que eso es un gesto muy bueno. Y ha ido a buscar inclusive en su casa a una persona que no ocupó un gran puesto, pero que lo considera importante, como es el candidato antes de los flores. Pero, pero, vaos. Entonces, mira, se necesita de todos, pero lo que yo veo es que en este caso PPK, que yo me alegro, pues, y ha recibido el apoyo, entonces, de la señora Susana Villarán. Susana Villarán y Julio Guzmán. De Julio Guzmán, también del señor Urresti, del señor Castañadú, del señor Freddy Otárola, ¿no? Y sabemos que Freddy Otárola, Castañadú, antes dijeron con Urresti que iban a apoyar también al señor Guzmán. Entonces, no están saliéndose de su línea. Es el nacionalismo, un sector del grupo de izquierda. La señora Villarán, con no muy, no sé si le haga favor, porque no tuvo éxito en la municipalidad de Lima. Este, se salvó por un poquito de ser revocada. Pero, en fin, están en todo su derecho. Nosotros también hemos recibido muchas muestras de gente que, de repente, no quiere salir todavía a luz, pero que está consciente de que la propuesta de Fuerza Popular es una propuesta coherente, es una propuesta seria, y es una propuesta que está dando muestras, inclusive, Keiko, al decir, prensa, contrólame. No solamente prensa. Te doy comisión de fiscalización, comisión de inteligencia, para que no les quepa la menor duda de que quiero hacerlo bien, quiero trabajar por el país, tengo las ganas, tengo el equipo, tengo todo esto, y no, pues, este... salen los argumentos, pero son los argumentos de campaña. Yo creo que nuestra presencia, a nivel del interior del país, que todavía no ha sido medida, el trabajo que se ha realizado durante estos años, va a permitir que el resultado del próximo proceso nos diga realmente cómo estamos. Bien, muchísimas gracias, congresista, por estar esta mañana aquí, y hablando de los candidatos, precisamente, en esta campaña en particular, en esta segunda vuelta, lo que la gente ahora sí quiere, según la encuesta de Ipsos, es que los candidatos expliquen sus propuestas, quieren escucharlos más, y justamente,